El que yo esté en lucha no temo. El temor es que todo lo que está sucediendo me alcance. Valeria tenía 11 años cuando abordó una combi en Zahualcóyotl, Estado de México. Su padre, cuando le dijo que lo esperara unos metros más adelante, no imaginó lo que pasaría. Fueron cerca de 20 horas de buscarla, hasta que el C4 de la entidad informó que había hallado el cuerpo de la menor de edad en el mismo transporte que abordó. Cuatro días después, el 12 de junio, los vecinos se organizaron para salir a marchar y exigir justicia para Valeria y seguridad en la zona. Así surgió Nos Queremos Vivas Nesa, con una marcha, exigiendo, visibilizando que estamos hartos y hartas, que estamos molestas, que nos duele, que no queremos que más niñas ni mujeres mueran o sean víctimas de un feminicidio, las asesinen. Yo sé que no vamos a parar nosotras esto tan grande, es un monstruo grandísimo que está sucediendo y no lo voy a parar ni yo ni mis compañeras, pero sí podemos cuidarnos entre nosotras. Y esto hizo que yo saliera a luchar, a seguir esta lucha con ellas de la mano, a aprender a cuidarnos, a tener medidas precautorias, a dirigir a niñas cómo deben de cuidarse. Entonces eso es lo que hicimos para cuidarnos. WhatsApp y Facebook se han convertido en las dos plataformas tecnológicas para la organización. Allí llegan denuncias, con la finalidad de solicitar apoyo. Pues los más comunes son las desapariciones, son los que por lo menos unos cinco a la semana sí tenemos. Afortunadamente muchas han sido localizadas, todo es a través de la página de Facebook. Por ahí nos contactan, envían mensaje y bueno, nosotros les damos asesoría telefónica, que es lo que deben de hacer en el momento de la desaparición. Y bueno, afortunadamente muchas se han sido localizadas. De enero a junio del 2019, el Estado de México registró el segundo lugar en feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es por ello que, en Nos Queremos Vivas Nesa, buscan generar conciencia con su comunidad. A partir de que se implementa la alerta de género en el 2015, no hay un avance. Y no es porque la alerta no sirva, es porque los ministerios públicos, las fiscalías, no están haciendo su trabajo, no están realmente llevando a cabo los protocolos ni ningún tipo de implementación real de la alerta. Entonces, la alerta es letra muerta. Pero lo que tratamos es dar pláticas en escuelas con las mamás. Hacemos una jornada mensual donde tomamos un tema en particular sobre la violencia de género que se está viviendo. Y bueno, en los acompañamientos que hemos dado, es porque directamente la persona ya es la que decide salir de esa violencia y bueno, es como se le da el acompañamiento. Nos Queremos Vivas Nesa quiere regresar a tomar el espacio público, a que las mujeres salgamos y nos sintamos seguras al caminar sobre la calle. Ellas saben que la lucha es de mujeres y hombres. Nesa tiene una tradición de lucha y cuando nosotros, como nos queremos vivas, nos organizamos con vecinos y vecinas que salen, es porque ellos saben de esta tradición de lucha y es más fácil organizarte. Porque no solo es de nosotras las mujeres lo que está sucediendo. La alerta de géneros no solo somos las mujeres, también son los hombres y también ellos son parte de nosotras. La sociedad no solo somos las mujeres. Entonces, ellos también son parte de nosotras. son, pues yo creo que es una parte fundamental, porque quien nos mata son los hombres. Y el hecho de que los hombres estén con nosotras trabajando en esta lucha, habla mucho de que quieren también ellos un cambio, ¿no?